¡Suscríbete al canal! Todo lo que necesitas pa' subir al tren Dos años en Youtube para llegar a los cien ¿Quién puede pararlo? Dime quién, quién Esto suena bien como un disparo en la sien Siente el cosquilleo que va arizando tu piel Dedicado al suscriptor que siempre ha sido fiel La reina de la colmena te envía su miel Jugando al Fortnite, echando unas risas Para calcular mi nivel, no existe una cifra Los directos duran horas así que no tengas prisa Pero advierto que sus partidas privadas se vician Jugando al Fortnite, echando unas risas Para calcular mi nivel, no existe una cifra Los directos duran horas así que no tengas prisa Pero advierto que sus partidas privadas se vician Y bueno gente, quería deciros que muchísimas gracias por esos cien mil suscriptores ¿Vale? Que este verano vamos a por más ¿Vale? Porque este verano os van a venir videazos ¿Vale? Que os van a gustar muchos, tanto como retos de piscina Tanto como trucos en Fortnite, etc. ¿Vale? Reacciones de youtubers a skins No digo más ¿Vale? Pero bueno gente Eso que muchísimas gracias ¿Vale? Espero que os haya gustado el rap del canal ¿Vale? Desde aquí si el plazo está viendo esto Muchísimas gracias Que es un crack ¿Vale? Porque se le ha currado mucho ¿Vale? Y bueno Este ha sido el vídeo ¿Vale gente? Este ha sido el especial Cien mil ¿Vale? Del canal Espero que os haya gustado Ahorita de suscribiros Porque vamos a por más Ya sabéis Y dejar un like Y bueno Soy XTEM Me despido por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós